Es agitario, corazón de metal Pisces quiere siempre ir al mar Leo del Reden no lo puede sacar Géminis Virgo son sexuales no más Aries y Tauro no les gusta el breakdance Pero Scorpion siempre quiere rockear Cáncer, sapo, no lo quiero nombrar Acuarios son raros pero es lo que hay Capricornio, egoísta total Libra me encanta, me podría casar Ya consulté tu carta astral Y no tienes nada que me pueda gustar Y no eres tú, ni soy yo Son los planetas que nos dicen que no No falta amor, ni pasión Es el zodiac o no se para los dos